¡Tres! 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 ¡Colombia! Al fin tuve el privilegio de ir a Colombia. Me habían contado sobre el arte, las ciudades, la rica comida, la belleza natural y en todo me habían dicho la verdad, pero me encontré con más que eso. Conocí gente extraordinaria, gente de Dios, gente amorosa y muy talentosa. Colombia es el lugar ideal para la aventura. Lo comprobé al llegar al Peñol de Guatapé. El gran desafío es subir todos estos escalones que están bien estrechitos. 670 a una cosecita. Es difícil entender lo imponente que es esta peña viéndola nada más en fotos. Lo mejor es intentar subir los escalones. Apenas comienzas a subir y la vista ya es impresionante. ¡Viva Colombia! Dan ganas de bañarse ahí, ¿verdad? Toda esta belleza del lago era un pueblo que fue inundado para desarrollar un proyecto hidroeléctrico. Vimos una de las casas bombardeadas de Pablo Escobar y también el túnel que usaba para escapar. En esta ciudad inundada se antoja bajar a buscar tesoros, pero yo no, yo soy muy miedoso. Esto, señores, ellos me han convencido, ellos me han convencido de tirarme aquí. ¡Es una nota! ¡Ey, que no cuento el cacerrón de ti! Reembalse Peñol Guatapé. El embalse. Ok, reembalse Peñol Guatapé. No se quieren salir. No, 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 ahí vamos. Esto se supone que está súper profundo. ¡Eso, Pablo! ¡Pablo da una! ¡Pablo, la tuve! ¡Aaah! ¡Eso, vamos! ¡Dios! ¡Sigo vivo! ¡Sal, por favor, sal! ¡Aaah! ¡Está rico el agua, gente! ¡Solo que si les enseño debajo del agua van a ver que estoy en calzón. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero la culpa la tienen. ¡Eee! La culpa la tienen ellos. Que no nos dijeron. Nos dijeron que veníamos para un lago. Nosotros suponíamos que íbamos para las montañas o algo así. ¡Ey, no sean malos! ¡No! ¡No! ¡Apa, y eso! ¡Yo ya me cansé, lo juro! ¡Chao, balón! ¡Chao, balón! ¡Aprovechame los cinco minutos, pues! ¡Chao, chao! ¡Chao, hermano! ¡Chao! ¡Chao, dale, dale! ¡Apa, y eso! ¡Yo ya me cansé, lo juro! ¡Chao, balón! ¡Adiós! ¡Chao, balón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, en mi mar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fueron! ¡No! ¡No! ¡No es más berraco que me dio un calambre en la pierna! Ojalá que los colombianos lo noten. Que Colombia está súper bendecida por Dios. ¿Sí o no? Es mi oración que así como fue inundado Guatapé, que Dios inunde a toda Colombia y también a Latinoamérica con el Evangelio que da vida y salvación. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¡Ánimo, latinoamericanos! ¡Un abrazo! ¡Que Dios les bendiga! Soy Pablo Rosales. ¡Nos vemos a la próxima!